Mi querida Socorro, ya me di cuenta que diste el número de teléfono a donde pueden hacer las llamadas para contarnos algún chiste, alguna anécdota, alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, queja o qué sé yo. Pero también les comunicamos a nuestros queridos radioescuchas, que ahora también pueden vernos en vivo y a todo color, entrando a Facebook, a Unidos por Cristo y María Oficial. Y más tarde, cuando les dé la regalada gana a María Portillo a subir los videos, pueden vernos en YouTube, en la página de las iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM Oficial en YouTube. Bueno, fíjate que me estoy acordando que en una ocasión que fui a la playa, había una mujer que estaba gritando ahí en la playa, ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! Y que dije, ni modo, tengo que ser héroe. Y que me aviento ahí a nadar para rescatar a esa mujer, ya que me iba acercando. Dice, ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Vengan a ver qué rica está el agua! ¿No estabas tú ahí, Socorro? No, padre, no estaba yo ahí. Bueno, no, porque dije, a lo mejor se está ahogando, no, está invitando a Auxilio y a Socorro para que vieran qué rica estaba el agua. Bueno, fíjense que ahora en el Senado de la República Mexicana hubo un senador que no usaba mascarilla y que no estaba siguiendo los protocolos de este tiempo de pandemia. Y entonces lo que hicieron varios fue salirse en protesta. Y entonces el presidente de México dijo que respetaba la libertad de cada quien. Ahora, la libertad. ¿Qué significa esa libertad? Todo el mundo dice, es que tengo derechos. Sí, pero también obligaciones. Mis derechos terminan donde comienzan tus derechos. Mi libertad se limita a no afectar tu libertad. Es decir, tú tienes libertad de usar o no usar mascarilla, pero yo tengo la libertad y el derecho a que respetes mi salud. La mascarilla no es tanto protegerte a ti, sino proteger a los demás. Entonces no es algo que debe de ser opcional. Estamos en un tiempo de pandemia que, aunque lo quiera negar, México a nivel mundial es el país más peligroso para confrontar la pandemia. Está en el cuarto lugar de número de infectados y realmente no es un orgullo lo que está pasando. Ahora, vamos a hablar acerca de libertad y de derechos. Los niños tienen derecho y hay una carta en la ONU que son los derechos de los niños. Sí, los niños tienen derecho a la vida, en primer lugar. Tienen derecho a la educación. Tienen derecho a la alimentación. Tienen derecho a ser respetados. Pero los niños también tienen obligaciones. Tienen la obligación de respetar a sus padres. Tienen la obligación de cumplir con su escuela. Tienen la obligación de no hacer berrinches y comerse lo que les dan. Los padres tienen la obligación de alimentarles, de educarles, de vestirles. Pero no tienen la obligación de comprarles ropa de marca o ropa como les dé su regalada gana. Eso ya lo harán cuando sean adultos. Los padres tienen la obligación de educarlos para la vida. Los padres tienen la obligación de alimentarlos sanamente. No de comprarles hamburguesas en los restaurantes de comida rápida, ni comprarles golosinas, ni hacer su gusto. Tienen obligaciones los papás, pero también tienen derecho a ser respetados, a ser obedecidos, a que los hijos cumplan, a que los niños sean cuidadosos. Y eso es obligaciones y derechos. Es muy importante el hecho de educar a los hijos, no a ser obedientes solamente porque estarán creando borreguitos. Es importante enseñarles a tomar decisiones y a tomar decisiones que son válidas para la vida. La vida es cuestión de tomar decisiones. Tú decides si obedeces las leyes de tránsito o las desobedeces. Si las obedeces, vas a evitar accidentes, vas a evitar infracciones, vas a evitar un montón de problemas. Si eres rebelde y desobedeces las leyes de tránsito, puedes causar accidentes fatales. Puedes incluso obtener infracciones y que tu seguro de automóvil suba de precio. Tú eres libre de obedecer las leyes de la sociedad, las leyes civiles o desobedecerlas. Si las desobedeces, eres libre. Tendrás que pagar las consecuencias de ello. Y se te va a privar de la libertad para que no causes más daño a otros. Es decir, alguien que comete un crimen o una violación a la ley no es que se le prive de su libertad. Es que más bien es un peligro para la sociedad y por eso se le priva de su libertad para que no cause más daño. Lo ideal es educarlo en esos centros penitenciarios para reincorporarlo a la sociedad. En la misma forma, en la educación de los niños, no se trata de dejarlos hacer lo que les dé su gana, porque la vida se va a encargar de educarlos de una manera más cruel. Así que, en primer lugar, ver ojo a ojo a los hijos y hacerles ver que ellos mismos vean que lo que hicieron no es lo correcto y que, por lo tanto, pierden un privilegio. Pierden el privilegio de ver televisión. Pierden el privilegio de pasar mucho tiempo de ocio en el Internet. Pierden el privilegio de tener teléfono celular. Pierden el privilegio de salir con los amigos por un determinado número de tiempo. Que ellos se den cuenta que no es un castigo que se les impone agresivamente, sino más bien que ellos están aprendiendo y que ellos se privaron de ese privilegio. Entendamos la diferencia entre privilegio y derecho. Es decir, el manejar en el Estado de California no es un derecho. Es un privilegio que se concede a aquellos que han manifestado mediante exámenes y mediante pruebas de manejo y mediante su forma de conducir. Se les concede el privilegio de transitar por las calles, las avenidas y las carreteras de California. Sin embargo, si alguien no respeta el derecho de los demás y maneja en estado de debilidad, es un peligro y, por lo tanto, se le quita ese privilegio de poder manejar. Entonces, yo creo que hay que educar a los hijos en ese sentido. No hay que consentirlos para que hagan lo que les dé su gana. Un peligro también es muy grande, el hecho de que el primer idioma que hablan entre los hispanos es el español. Pero apenas entran a la escuela y entonces se niegan a hablar el español y solamente quieren hablar inglés. En primer lugar, papás, tienen ustedes la obligación en este país de saber hablar inglés. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos con personas que no hablan el español. Es decir, el idioma oficial en California, Oregon, Colorado, Nevada, Nuevo México y Texas, de acuerdo al Tratado de Guadalupe, es el español. Sin embargo, no se ha respetado ese derecho. Formamos parte de la unión de los estados americanos, los Estados Unidos de América. Y por lo tanto, en todos los Estados Unidos, el idioma que se habla es el inglés. Y así, en esa forma, nos comunicamos con los italianos que no hablan español, con los alemanes, con los británicos, con los asiáticos. Hablamos el idioma común de ese país, es el inglés. Por lo tanto, no sean flocos, papás. Aprendan a hablar bien el inglés. Pero que en casa se hable el español. No dejen que sus hijos pierdan sus raíces y su español. ¿Por qué? Porque a una persona que habla muchos idiomas, se le abren muchos mundos. ¿Cómo se llama una persona que habla dos idiomas? Se le llama bilingüe. Una persona que habla tres idiomas, se le llama trilingüe. Una persona que habla más de cuatro idiomas, se le llama políglota. Una persona que habla un solo idioma, se le llama estadounidense. Entonces, más bien, aprendamos a hablar bien varios idiomas, si no mezclemos. Porque luego dicen, Y por favor, hablemos bien nuestro español y no mezclemos. Hay palabras que de repente no existen en español, pero se ha hecho el spanglish. Préstame la troca para ir a la marqueta y la parqueo y le ponga la breca para que no me la puchen. Y ahí la laqueo y nada más la estoy guachando. Porque aquí, de plan, no se trastea de nadie. Entonces, por favor, hablemos bien el español. Hagan que sus hijos hablen bien el español. Y hablemos bien el inglés. Entonces, sobre todo hay una cosa. Si ustedes se dan cuenta, en México, los niños tienen participación familiar. En la casa, los niños también tienen su opinión y pueden platicar. Los niños, en un momento determinado, pueden jugar con los niños. Pero en la casa participan con los abuelos, los tíos, los papás, los amigos y todo. Y también los niños participan con familia. Aquí, el peligro es de que los niños se aíslan y se les aísla. Y después no hay forma de integrarlos. Los niños van creciendo con otros niños de su edad. Se vuelven adolescentes y se vuelven ajenos a todos los adultos. Los niños consideran, los adolescentes consideran que los adultos son un peligro constante o que son de otra época. Siempre lo consideramos así. Pero se niegan a la participación con los adultos. Entonces, es muy importante que haya esa participación de familia, donde los hijos también tengan su opinión y se les respete su opinión. Donde los hijos aprendan a respetar la opinión de los demás. Es algo que hay que educar, que no hay que perder. La catequesis que estoy dando a nivel familiar, que estoy transmitiendo los viernes, hoy, a las siete de la noche, es a través de Facebook y YouTube, en la página de la parroquia, que es Mammoth, con doble M, Mammoth, T-H, Mammoth Catholic Church. Mammoth Catholic Church. Puede ser en Facebook o en YouTube. Queda simultáneo. Estamos llevando un proceso de una catequesis familiar, donde entran desde los niños, los adolescentes, los padres de familia, y todos como familia tienen que hacer su tarea, firmada por los niños y los papás. Y es una forma de participar todos como familia. Así que los invito a que vean a cualquier hora del día, los viernes es a las siete de la noche, pero lo bueno es que queda grabado en Facebook y en YouTube. Pero recordemos, la familia es el núcleo, es la iglesia doméstica que debe de preparar a los hijos en la libertad, a saber tomar decisiones correctas, y los papás deben de acompañar a sus hijos en esa toma de decisiones. Ese es el caminar de la familia. Así que espero que nos veamos hoy en la noche, en este segundo programa de catequesis familiar. Así que estamos muy a tiempo. Muy bien. Mi querida Socorro, ven a mi auxilio y dime si tenemos alguna pregunta, chisme o comentario. Sí, sí, sí tenemos. Sí, padre, sí tenemos preguntas. La primera es que si es pecado comer manzana, porque dice, en el contexto que Eva comió una manzana y ya ve lo que le pasó. No solamente eso, se la pasó a Adán, se la atoró aquí en el pescuezo, y por eso los hombres tenemos la manzana de Adán. Bueno, en primer lugar, ni siquiera menciona manzana, la Biblia. Habla acerca del fruto prohibido. Entonces, no sabemos qué tipo de fruto sería. Seguramente no era una manzana, es un fruto apetecible. Ahora, recordemos de que los once primeros capítulos del Génesis no son historia, pero son verdad. Los once primeros capítulos del Génesis nos quieren dar a entender una realidad que vivimos hoy en día. Entonces, se presenta, por ejemplo, la creación del universo entero, que fue en seis días, y sin embargo, las evidencias científicas nos dicen que ha tardado millones de años en la formación del universo, que el planeta Tierra, que el ser humano apareció apenas hace un millón de años en la Tierra, cuando que la Tierra se ha formado desde hace miles de millones de años. Entonces, nos habla acerca de Caín y Abel representando a este Caín que sigue explotando a su hermano Abel, que le sigue impidiendo que emigre, que viva en la libertad. Aquel Caín que sigue oprimiendo a su hermano Abel lo explota, lo esclaviza, lo vende sexualmente, lo abusa de él. Es ese Caín que sigue existiendo hoy en día, y ese Abel que sigue siendo víctima de Caín. Es la representación de los muchos idiomas que existen en la Torre de Babel, debido a que no somos capaces de entendernos, aunque hablemos el mismo idioma. Cada quien se cierra a entender y a escuchar a los demás, especialmente entre esposo y esposa, entre padres e hijos, no podemos entendernos porque no queremos. Esa es la diversidad de los idiomas. Nos presenta el hecho del diluvio universal, aunque hay manifestaciones de que en diferentes culturas de que ha habido un diluvio, y esto también se entiende por el deshielo de las varias glaciaciones que ha habido. Ahorita estamos en el deshielo de la última glaciación, pero es cíclico esto. Pero habla, por ejemplo, de ese rompimiento de la humanidad con Dios y un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Son símbolos que repercuten hoy en día. La historia empieza con Abraham, y aún así este elemento histórico de Abraham habría que interpretarlo a través de la historia, de la grafología, de la lingüística y demás, que puede ser que no hayan sido Abraham, Isaac y Jacob, sino que se esté hablando de generaciones y demás, pero eso se lo vamos a dejar a los exfégetas y no es tema de conversación ahorita. El hecho es de que Adán y Eva no nos importa tanto que históricamente hayan existido, sino que siguen existiendo hoy en día y que somos nosotros. Ese fruto prohibido es la tentación de algo que ya tenemos, pero siempre se nos antoja algo más. En primer lugar, Dios nos crió a imagen y semejanza suya. Nos hizo como Dios, nos hizo como Él. Nos dio libertad, nos dio inteligencia, nos dio voluntad, capacidad de amar. Eso es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Pero resulta que alguien llega y dice, oye, quiero venderte una chamarra de mezclilla con un escudito de Mickey Mouse y demás, y digo, oye, si me interesa, pues mira, te la vendo, ¿en cuánto? Pues en tanto. Órale, pues mira, ya te la vendí, me pagas el dinero y mira, ya se la traes puesta. O sea, me está vendiendo algo que ya tengo y yo de menso que le estoy comprando. En sí, la tentación del fruto prohibido es querer comprar algo que ya tenemos. Es decir, Dios nos hizo imagen y semejanza suya. En la narración bíblica se manifiesta de que Eva andaba muy contenta ahí en el campo y de repente oye una voz que le dice, Eva, y voltea para todas partes, no ve nada y dice, acá arriba. Ah, y ve a una serpiente ahí. Y la serpiente dice que muy ignorante, dice, oye, ¿es cierto lo que andan diciendo por ahí? Yo lo oí con el gordo y la flaca. Dicen que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Fíjate cómo es el pecado, cómo es el demonio. Exagera y miente. Es decir, empieza con una mentira y es una exageración. Y entonces lo peor que se puede hacer es negociar con el demonio. Aquí Eva se pone a platicar con el diablo, con la serpiente. Ay, no es cierto, te cuentearon. Podemos comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces la serpiente, es que muy ignorante, dice, ah, sí, ¿y por qué? Aquí es donde apareció el primer apellido de la historia. Por eso Eva y Adán se apellidan Pérez, porque dijo Dios, si comes de este fruto, Pérez serás. Y entonces la serpiente es que se vuelve muy sabia y dice, ay, no es cierto. No, no van a perecer, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día que coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Así se rió la serpiente. Y entonces Eva ve apetecible el fruto, ser como Dios. Mensa, si eres como Dios, Dios te creó a su imagen y semejanza. Ah, no, pero es que la serpiente me dice que voy a ser como Dios. Ya lo eres. Ah, no, pero quiero ser como Dios. Dios también, Jesucristo mismo te dirá, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Fíjate qué bonito, ¿eh? Yo, a mí me decían que tenía un gran defecto, que era muy vanidoso. Lo corregí y desde entonces soy perfecto. Y sobre todo humilde, ¿viste? A mí en humildad no hay quien me gane. Bueno, entonces ve tentadora la idea de ser como Dios y come de ese fruto. ¿Dónde está lo malo aquí? Si Dios quiere que seamos como Él. Lo malo aquí es querer ser como Dios, pero mandando a volar a Dios, diciéndole, leave me alone, whatever. I don't care. Yo soy Dios, yo sé lo que hago. No me tienes que decir nada. Eso es el origen de todo pecado. Todo pecado se origina cuando quitamos a Dios de nuestra vida. Cuando decimos, yo soy mi propio Dios y Dios, cállate, yo iré a misa cuando a mí me nace, no cuando tú quieras, ¿eh? Cuando me nace y si me nace, porque más vale ir a misa por voluntad que ir a la fuerza, ¿no? Así que yo soy Dios y yo digo cuando iré a misa. Y si voy una vez al año, di que te fue bien. Yo soy Dios y no tengo por qué casarme por la iglesia, tanto trámite y todo. Mejor nada más me arrejunto con esta vieja y ya cuando me canse de ella cambio una de cuarenta por dos de veinte. ¿Qué caray? Yo soy Dios y yo hago lo que me da mi gana. Y ese escuincle que viene en camino, ay, me va a dar mucha lata chillando día y noche y que pañales y que después va a querer que le pague la universidad en Berkeley y que le compre un hamburgín y no, mejor lo mato de una vez antes de que nazca. Yo soy Dios y hago lo que me da mi gana. Ese es el origen de todo pecado. Todo pecado se origina por mandar a volar a Dios. Entonces, esto es el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿De dónde están las manzanas? Bueno, algún pintor renacentista decidió que se le ocurrió poner a Dani Eva comiendo una manzana y de ahí surgió la idea de que era la manzana. Pero, de hecho, hay una pintura de Durero, precisamente, en donde manifiesta a Dani Eva compartiendo la manzana. Entonces, estaban varios críticos de arte internacionalmente viendo ese cuadro de a Dani Eva comiendo la manzana y dice el de Estados Unidos dice, no cabe duda, Adam and Eve eran de los Estados Unidos, eran de New York, Nueva York. Y todo el mundo dice, sí, ¿cómo sabe? It is obvious they are, they have an Apple, Apple, es la marca de unas computadoras, Apple. Y Big Apple, la gran manzana, es New York. Así que, Adam and Eve eran de New York, de los Estados Unidos. Pero, el crítico francés dice, oh, excuse me, sí, se me da equivocación, es completamente equivocado. Adam a mis leves eran de la France. Y todos se preguntan, ¿cómo es posible eso? Sí, es natural, ellos están para desayunar, les petits mangers, es el desayuno, ellos están para desayunar. Una manzana, la comida muy natural, muy saludable, es la costumbre en Francia. Ellos están desnudos porque es lo más natural en París, en Francia, las parejas se acercan a desayunar desnudos. Eran de Francia. Y entonces, el mexicano dice, no, hombre, están chalados, hombre. es como Adán y Eva eran de México, es más, eran de la Capirucha, Simón, y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo sabe? Miren, están tan fregados que no ni tienen que ponerse, por eso andan encuerados. Están tan fregados que no tienen que comer más que una manzana y la van a compartir. Están todos bien fregados y bien pobres y aún así piensan que viven en el paraíso, así que no cabe duda, Adán y Eva eran de México, pero no, cómete todas las manzanas sabrosas y ricas que para eso son, disfrútalas, ¿ok? Muy bien, socorro, ven a mi auxilio. ¿Hay alguna otra pregunta? Claro que sí, padre, tenemos, a ver, hay un saludo por aquí. Blanca Cabrera le dice, gracias por instruirnos, por instruirnos, Dios los siga bendiciendo, María Valencia, María Valencia le da, dice que le da gusto verlo y le manda saludos. Gracias María. a ver, y tenemos, dice, esta pregunta es, ¿qué tan grande fue la tilma de la Virgen de Guadalupe? por, y hay una segunda pregunta, ¿por qué se ve tan grande? A ver, la tilma de la Virgen de Guadalupe, ok, miren, los, si ustedes van a, en muchos de nuestros pueblos vemos cargadores que se ponen así una manta desde la cabeza y con la manta cargan las cosas en la espalda pero se ayudan con la cabeza. Algunos otros llevaban precisamente esa tilma que era una manta muy delgarita, es de isle que es de fibra de maguey y entonces la traían enredada pero en un momento determinado ponían su carga en la tilma y la cargaban entonces esa era la función de la tilma de los que llevaban mercancía o demás entonces es una tilma que sería más o menos pues metro y medio sería de de grande no pasa de dos metros es un metro y medio más o menos es donde Juan Diego cargaba o sea la la tilma que está en la Basílica de Guadalupe es la auténtica de Juan Diego este la apareció en en su tilma como si fuera fotografía polaroid que se revela así de hecho Juan Diego no sabía que llevaba la imagen de la Virgen y no la llevaba llevaba las rosas de Castilla que el el 12 de diciembre que hace mucho frío en la Ciudad de México que no es tiempo de de rosas según me han dicho y lo he consultado con varios floricultores que las rosas que se dan en invierno es porque están en invernadero pero normalmente en invierno las rosas no se dan entonces Juan Diego pensaba que la señal que le pedía Fray Juan de Sumárraga en sí ya eran las rosas de Castilla entonces las carga en su tilma la Virgen de Guadalupe las toca y se la lleva a donde hoy es el Zócalo de la Ciudad de México está el Palacio de Gobierno el Palacio Nacional en esa calle que se llama La Moneda sigue siendo el Palacio Nacional pero en frente del Palacio Nacional hay un edificio que ahora es un edificio de gobierno pero ese era el Episcopado era la casa de Fray Juan de Sumárraga hasta ahí llegó desde el Tepeyacatl la Villa de Guadalupe hacia el centro de la Ciudad de México al Episcopado y no quiso enseñarle a nadie lo que llevaba sino hasta entregárselo al Obispo cuando llegó con el Obispo soltó las flores para acomodarlas y entregárselas bien pero se dio cuenta que el Obispo se arrodilló dijo pues se ha de arrodillar porque ve las flores pero de repente vio que se presinaba y empezó a ver su tilma donde se manifestó la imagen de la Virgen y entonces Juan Diego también se sorprendió esa imagen milagrosa el Obispo la tuvo en su oficina por el promedio de tres meses escribiendo a Roma escribiendo preguntando qué se hacía con esto finalmente después de un tiempo se llevó en procesión a la Villa de Guadalupe donde se hizo una capilla de adobe que es la capilla de indios actualmente se encuentra pasando la Basílica Antigua pasando el Templo de Capuchinas y más allá este está la Iglesia de Indios que se llama así y estuvo expuesta sin ninguna protección solamente la tilma ante el adobe de la pared y la gente pasaba la acariciaba le ponía veladoras entonces en sí eso es un milagro que haya resistido tantas tocaduras de mano tanto humo de las veladoras la humedad del adobe y sin embargo ha surgido la tilma de la virgen es el tamaño que vemos en la imagen original es más o menos poco más de metro y medio ok no sé las medidas exactas pero es poco más de un metro y medio ok que más mi querida socorro la segunda parte de esta pregunta es ¿por qué se ve tan grande en la Basílica de Guadalupe? está hablando de la tilma padre porque dice la primera parte ¿qué tan grande fue la tilma de la Virgen de Guadalupe? y luego dice ¿por qué se ve tan grande en la Basílica de Guadalupe? bueno bueno se me olvidó comentar de que ese lienzo en sí es milagroso el material en que está hecho es de iscle que es fibra de maguey y tiene una duración biológica de 50 años y ya han pasado 500 años desde que se dio ese acontecimiento van a pasar van a ser 500 años en el año 31 en el 2031 este si se dan cuenta y si observan de cerca la imagen se van a dar cuenta que hay una costura de la cabeza a los pies que pasa por un costado de la de la Virgen se nota que es una costura que eran dos piezas de tela que se cosieron y realmente si fuera una pintura humana el pintor sería muy tonto al escoger un tipo de de lienzo que está cosido a la mitad y que se nota la costura este ¿por qué se ve tan grande la imagen en la basílica? por el amor inmenso que los mexicanos le tienen la ven grandísima pero de hecho la este el ingeniero Chávez este que el el arquitecto diseñó la basílica nueva de tal manera que el centro del altar el centro del de la pared propiamente donde se exhibe es la cruz dorada de Cristo o sea el centro de nuestra fe es Cristo y abajo no está en el centro de la imagen sino abajo a mano derecha del del crucifijo de la cruz dorada está el cuadro de la imagen de la Virgen obviamente exaltado con los cuadros que ya han sido reclados uno de oro uno de plata y este además está exaltada precisamente para que la imagen sea el foco de atención se hizo algo también maravilloso con la construcción de la nueva basílica que los peregrinos pueden verla de cerquita hay tres bandas móviles como escaleras eléctricas pero son bandas móviles en las cuales una pasa muy despacio otra mediana velocidad otra un poco más rápido en sentido contrario por quien quiera regresar a verla nuevamente y pasa uno exactamente a los pies de la Virgen abajo atrás del altar mayor y puede uno ver de cerca esa imagen maravillosa de Nuestra Señora de Guadalupe y de cualquier parte de la basílica el foco es la imagen de la Virgen es un privilegio muy grande el hecho de de quienes pueden verla de cerca yo he tenido esa oportunidad en varias ocasiones en la antigua basílica de Guadalupe estaba la imagen de Juan Diego y Fray Juan de Sumárraga sobre el altar estaba en mármol y el cuadro de la Virgen estaba en el centro precisamente de ese baldalquino de ese de ese retablo este y era maravilloso cuando fue el cambio de la imagen de la Virgen de Guadalupe de la antigua basílica a la nueva basílica a mí me tocó yo era seminarista fue algo hermoso se había hecho un tapete de flores y de acerrín hecho por la gente de Tlaxcala desde la antigua basílica a la nueva basílica hicimos procesión estaba lloviendo a cántaros y en cuanto salió la imagen de la Virgen con su paraguas con su baldalquino para protegerla en cuanto salió de la antigua basílica paró la lluvia salió el sol algo maravilloso y entonces hicimos la procesión a la nueva basílica en cuanto entró la imagen de la virgen empezó a llover a cántaros otra vez este fue algo hermosísimo eso fue realmente maravilloso es algo que recuerdo con tanto cariño y que he tenido la oportunidad de estar cerquita de la imagen y además el antiguo rector de la basílica enrique enrique glenny tuvo a bien de regalarme una imagen digitalizada réplica réplica exacta de la original que el mismo tocó con el manto original y la envió aquí a Mammoth Lakes donde la tenemos en un lugar muy privilegiado y que es un privilegio tenerla aquí en la iglesia de San José en Mammoth Lakes bueno pero así que esa es la idea ok que más mi querida socorro es todo lo que tenemos por el momento padre no hay más preguntas no hay más chistes pero yo personalmente le quiero dar gracias por compartir tanta sabiduría y vemos que es un sacerdote muy privilegiado que Dios le ha permitido conocer muchos lugares y saber mucho de la historia gracias por compartir con todos nosotros que Dios lo siga bendiciendo que lo proteja y lo siga llenando de su gracia te agradezco mucho socorro mira para terminar estamos este domingo comienza un nuevo año así que feliz año nuevo para todos a partir de este domingo como le afectó la medicina y los dolores intensos del padre Jorge que ya se le olvidó que antes hay que pasar por navidad y el año nuevo no el año nuevo litúrgico empieza este domingo empezamos con el tiempo del adviento adviento que significa advenimiento y son cuatro domingos en los cuales nos preparamos como el pueblo de Israel se estuvo preparando a través de los años para la llegada del Mesías como el pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto para llegar a esa tierra prometida nos estamos preparando como una mamá desde el momento en que sabe que está embarazada se prepara para recibir a su bebé le prepara su comita le hace sus tejidos sus zapatitos sus chambritas y demás y se está preparando para recibirlo nosotros con el adviento nos debemos de preparar sería no a diferencia de la cuaresma no es un tiempo de ayuno y penitencia que debería de serlo sin embargo en tiempo normal están las posadas están los tamales el ponche y todo eso sería una crueldad el imponer un ayuno en ese tiempo de fiesta pero más bien debemos de prepararlo es decir preparar nuestro corazón para recibir a Cristo no quiere decir que Cristo va a volver a nacer pero la idea de la liturgia es vivir cada tiempo cada momento expresando lo que significa este signo de Cristo que viene a salvarnos a todos en este tiempo de pandemia buscamos una salvación queremos una esperanza queremos una solución veamos la realidad hace un siglo en 1918 hubo una pandemia que causó 50 millones de muertos se llamó la influencia española esta epidemia no ha causado más de 2 millones de fallecidos bendito sea Dios a que gracias a la ciencia la medicina moderna gracias a la prevención del tapabocas de la distancia de las cuarentenas nos ha permitido sobrevivir pero además es maravilloso que se ha roto el récord en la preparación de una vacuna una vacuna normalmente toma 5 años en prepararse y ahora se ha preparado en tan solo un año o menos de un año y que muy pronto va a ser la solución para muchos así que vemos cómo está avanzando la ciencia y cómo nos estamos preparando pero aún así en este tiempo de pandemia tenemos esa esperanza la salvación es diferente a la sanación en el evangelio de ayer veíamos como 10 leprosos se acercaron a pedirle a Jesús que los curara y les dijo vayan a presentarse ante el sacerdote y en el camino al verse sanos solamente un samaritano regresó a darle gracias a Jesús dice ¿dónde están los demás? ¿no quedaron sanos? pues sí y solamente ese samaritano vino pues le dice al samaritano tu fe te ha salvado fíjense qué diferencia una cosa es la salud el quedar curado y otra cosa es el quedar el quedar sanado salvado y eso es una gran diferencia no busquemos tanto el ser curado sino el ser salvados va avanzando la curación voy sanando poco a poco pero el dolor mientras no sana sigue presente y sigue constante gracias a los cuidados y las oraciones de muchos voy sanando pero sigue el dolor este pero lo importante es esto no me preocupa tanto mi enfermedad sino el ofrecer mis dolores y mis molestias primero por el perdón de mis pecados segundo es también por ofrecerlo por aquellos que sufren por aquellos que no tienen fe por aquellos que lo necesitan y ofrezco cada sufrimiento y cada dolor por aquellos que están enfermos así que tiene un sentido este tiempo de Adviento nos prepara a nosotros como ese caminar hacia recibir a Cristo que es nuestra salvación así que vivamos en plenitud este domingo de Adviento y preparémonos para recibir a Cristo nuestros corazones y que encuentre un corazón limpio y puro donde él pueda nacer y vivir siempre ok algo más mi querida este socorro no padre es todo denos por favor su bendición y muchas gracias muchas gracias que Dios todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que les vaya muy bien y Dios mediante nos veremos hoy en la noche en la catequese familiar a las siete de la noche entrando a Mammoth Catholic Church en Facebook o en YouTube y el domingo solamente una misa voy a celebrar a las doce del día es una misa muchilingüe en la misma dirección también ahí los espero que Dios les bendiga y muchas gracias por todo bye gracias padre bendiciones